Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Yo También Soy Mexicano. Hay tantas, pero tantas preguntas que debemos hacernos sobre el espacio exterior. Pues eso es lo que precisamente propone Nahum Romero. Nació en 1979. Nahum es un creador y artista mexicano. Actualmente vive entre Berlín y la Ciudad de México. Pero la verdad es que es un ciudadano de mundo. Su trabajo combina las tecnologías del espacio, el ilusionismo, la música, hasta la hipnosis. Es el primer mexicano en recibir el Young Space Leader Award y en trabajar en diversos estudios comisionados por la Federación Internacional de Aeronáutica y la NASA. Un mexicano más que se ha decidido a lograr sus sueños. Vamos a conocerlo. Después de realizar la misión espacial y después de haber estado en Gravedad Cero, toda la gente me preguntaba, ¿cómo puedo estar en Gravedad Cero? ¿Cómo puedo ir al espacio exterior, etcétera? Entonces pensé en cómo les puedo dar una experiencia. Y así fue como desarrollé este proyecto, donde tengo a una audiencia. Normalmente lo hago en teatros y lo que sucede es inyecto una memoria falsa sobre un paseo por la luna. Y esto se hace con hipnosis. En esta memoria falsa fueron a la luna, caminaron y regresaron. Y las imprimo en unas placas de metal y hago gráfica tradicional. Mi nombre es Nahum y soy artista y músico. A mí me gusta mucho esta analogía de la primera vez que algún cosmonauta salió de la Tierra y llevaba una cámara de fotos. Lo que hizo fue darse la media vuelta y tomarle una foto a la Tierra. ¿Ves esa cosa azul, redonda? Está increíble. Todo está sucediendo ahí. Volvámonos a enfocar en este lugar. Realmente para mí el espacio es un pretexto para voltear hacia nosotros. Yo de niño, eso es lo primero que quería hacer, artista. Y crecí muy cercano de la tecnología. Estaba obsesionado por entender cómo funcionaba, cómo me podía comunicar. Y eventualmente estudié ingeniería en sistemas. Fue algo que me fascinó. Al mismo tiempo estudié filosofía en la UNAM. Y me gustaba ver cómo compartían estructuras similares. La lógica, la columna vertebral de estos dos campos. Pero después, cuando terminé la carrera y trabajé en eso, me di cuenta que ese mundo no era el mío. Esta primera idea de ser artista fue haciendo resonancia más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que era lo obvio. Me gusta trabajar de una manera integral. Me gusta que tanto la parte racional como la parte emocional, la parte intuitiva estén trabajando juntos. Cosmos significa ordenamiento, es un arreglo, hay una armonía. Y creo que a veces me gusta más la tendencia al caos que enfocarnos en la armonía. Empecé a tocar con la Goldsmiths Electronic Orchestra, que era para mí una forma muy natural de empezar a tocar música en un escenario. Porque era usando tecnología, era usando computadoras y ya. Era pura improvisación. Y después lo continué con mi banda actual, Orquestra Elastic, pero con instrumentos. Somos seis músicos, cada quien usa tres, cuatro instrumentos y no sabemos nunca qué va a suceder. En este torbellino de sonidos de pronto empiezan a emerger órdenes, ¿no? Un orden que no sabes de dónde salió porque tú no lo estás haciendo. Pero hay algo en la colectividad del desorden que genera orden. Tenemos una imagen de lo que es el universo que realmente no es así. ¿Quién sabe cómo sea eso que está allá afuera? Pero hacemos imágenes y hacemos sonidos. En mi trabajo he abordado ese tema, nuestra relación sensorial con el cosmos. Somos parte del universo. Esa es la primera cosa, ¿no? En nuestro cuerpo tenemos material cósmico que no fue generado en la Tierra. Creo, sin duda, que uno de los logros más impresionantes que tenemos como especie es haber salido al espacio exterior. Siempre hemos volteado hacia arriba para buscar respuestas. Y el día de hoy lo seguimos haciendo, ¿no? Pero ya no con la mitología ni la especulación, sino con unas máquinas hermosas. Entonces, creo que el espacio nos pertenece a todos. La Tierra le llaman Spaceship Earth, la nave espacial Tierra. Y es importante que todos tengamos esa conciencia planetaria y universal. En México hay, claro que hay una relación con el cosmos. Ahora, últimamente, pues sí, hay esfuerzos más enfocados, ¿no? Como una agencia espacial mexicana, como diferentes artistas que están haciendo trabajo espacial. Digo, en términos de la astronomía, hay grandes científicos mexicanos. Hay algo que se llama la Federación Internacional de Astronáutica. Es el grupo de todas las agencias espaciales y de toda la industria espacial. Y allá adentro hay departamentos. Yo ahorita presido el departamento para los usos culturales y artísticos del espacio exterior. Y mi chamba ahí es abrir las puertas a otras personas, ¿no? A académicos, a agentes culturales, artistas, para poder incidir en las misiones espaciales. Para poder poner el dedo en los puntos incómodos. Hay que trascender estos grupos de poder y tener una participación más amplia. La gravedad está para no confundirnos con la nada. Cósmica es un festival, es una celebración de la cultura espacial. Y celebra la cultura que eso ha generado. Y celebra las posibilidades de sensualidad y de sexo en el espacio exterior. Y que busca acercar toda esta cultura popular espacial a un grupo de personas a través de conciertos, demostraciones, baile. Y es una forma de contribuir a que todo el trabajo que personas como yo estamos haciendo, pues, siga llegando a más personas y sigamos valorando la presencia del hombre allá afuera. Dentro de Cósmica tenemos muchas sesiones y hemos hecho una sesión de una historia breve del alcohol en el espacio. Que es ver cómo a lo largo de la carrera espacial el alcohol siempre ha estado presente, ¿no? Ok, son estos casi superhéroes que van allá afuera, pero al final sigue siendo cultura humana. Y eso es bellísimo. O sea, ¿qué cultura estamos llevando al espacio? Queremos ser representativos, queremos ser diversos. En los últimos años he sido un poco nomádico por intentar hacer una carrera internacional y por hacer proyectos en varios lugares, en varios países, colaborar con otros artistas. Y eventualmente te das cuenta que no tienes estructura en tu vida. Y a mí me ha servido el té para tener una mini rutina en la mañana y en la noche. La exploración espacial no tiene que ser algo ni político, ni económico, ni militar. Tiene que ser algo más profundo sobre nosotros. Hay que hacer un poco de trabajo, ¿no? Hoy en día hay internet y puedes buscar a las personas que están haciendo cosas. En este caso, en la federación, tenemos a este departamento que se llama Itacus. Y a través de allí podemos accionar cosas. Dentro de las agencias espaciales hay personas que están interesadas por acercarse a la sociedad. Estamos trabajando, hay una comunidad grande trabajando en abrir los accesos. Eso es lo padre del espacio. Te permite pensar las cosas de diferente manera que quizás se puedan aplicar a la tierra. Otra vez hay que salir, hay que tener otra perspectiva de las cosas y hay que mejorar las cosas aquí. Creo que tengo una relación más íntima. Me siento parte del cosmos.